Hola y bienvenidos al Capitán Cultura, luchando contra la ignorancia, un tema a la vez. Hoy les voy a presentar dos poemas estoicos, aunque para ser más exactos, dos poemas que vienen de la Inglaterra victoriana, en donde el desarrollo a la cultura y a la conducta estoica fue altamente apoyado. El estoicismo es una escuela de vida filosófica, altamente recomendable para momentos duros y realmente adecuada para tener un poco de paz en la vida diaria. Por eso, hoy les presento estos dos poemas del estoicismo victoriano, que se basaron en desarrollar, en aupar durante esta época, una conducta que fuera compatible con la escuela estoica romana. Es decir, aquella en la cual la vida no se hace una tragedia, sino que logramos hacer una especie de coraza sentimental para seguir adelante, independientemente de lo dura o de lo cuesta arriba que nos parezca en algunos momentos alguna situación de vida. De esa Inglaterra victoriana, en donde se trataba de crear hombres fuertes, nos vienen entonces estas dos visiones. Como acotación, quiero decir que he hecho una traducción personal de ambos poemas, ya que las traducciones que he visto de estos poemas no me han sido muy compatibles. Uno, porque lo han cambiado por completo para hacerlo más poético, y otros porque se alejan mucho de lo que realmente está representando los autores. Por esto, estos dos poemas los he traducido pensando más en lo que decían los autores que en su visión de poema. Sí, de Rudyard Kipling. Sí, puedes mantener tu cabeza en su sitio cuando todos los demás la pierden y te culpan a ti de ello. Sí, puedes mantener la fe en ti mismo cuando duden de ti los demás hombres y ser indulgente para con su duda. Sí, puedes esperar y no sentirte cansado de la espera, o que te mientan y no caer tú en dar mentiras, o ser odiado y no ir tú por el camino del odio, y no creerte demasiado bueno ni tampoco de hablar demasiado sabio. Sí, puedes soñar y no hacer a tus sueños tu amo. Sí, puedes pensar y no convertir a tus pensamientos en tu meta. Sí, puedes encararte con el triunfo y el desastre y tratar de la misma manera a esos dos impostores. Sí, puedes soportar que a la verdad por ti expuesta seas retorcida por bribones para cazar tontos, o contemplar las cosas por las que has dado la vida, rotas, y agacharte y construirlas de nuevo, aunque sea con herramientas gastadas. Sí, eres capaz de juntar en un solo montón todos tus triunfos y arriesgarlos, a cara o cruz, en una sola vuelta. Y si perdieras, empezar otra vez como cuando empezaste, y nunca más exhalar una palabra sobre la pérdida sufrida. Sí, puedes obligar a tu corazón, a tus fibras y a tus nervios, a que te obedezcan aún después de haber desfallecido, y que así se mantengan hasta que en ti no haya otra cosa que la voluntad que le diga a ellos, aguanten. Sí, puedes hablar con multitudes y conservar tu virtud, o caminar junto a reyes sin perder tu tacto de pueblo, si nadie, ni enemigos ni amigos queridos pueden causarte daño. Sí, todos los hombres pueden contar contigo, pero ninguno en demasía. Sí, eres capaz de llenar el minuto implacable con el valor de los 60 segundos de la distancia recorrida. Tuya será la tierra, y cuanto de ella contenga, y lo que vale más será su nombre, hijo mío. Invictus de William Ernest Henley En la noche que me cubre negra, como un pozo profundo, le doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En el embrague de las circunstancias, no me he estremecido ni he llorado en alto. Bajo los golpes del azar, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de ira y lágrimas, acecha la oscuridad con su horror, y sin embargo, la amenaza de los años me halla, y me hallará sin temor. No importa cuán estrecha sea la puerta, ni cuán cargado de castigo esté el camino, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. En fin, son dos poemas de superación, dos poemas de recordar, que independientemente de lo duro que esté la vida, somos nosotros los que debemos de hacerle frente. Nosotros, con nuestras capacidades, sean estas muy pequeñas, o estas muy grandes, los que debemos hacer frente a la realidad, y a las circunstancias que a cada uno les va a tocar vivir. ¿Qué te han parecido estos poemas? ¿Realmente destacan lo que se llama la personalidad estoica? Si eso es así, dale like, coméntalo, y comparte este video. Se despide, Capitán Cultura, luchando contra la ignorancia, un tema a la vez. Ya YouTube, en este momento, debe estarte colocando dos videos, para que por favor, sigas viendo contenido de este canal, y coloco dos de mis canales, para que si es primera vez que me escuchas, pues conozcas qué otra cosa hago en YouTube. Es todo por hoy, se despide, Capitán Cultura.